Antes de morir asesinado a balazos, Aurelio López Ortiz fue visto por última vez cuando era detenido por policías municipales de León. Allegados aseguran que nunca arribó a los separos de Cepol. Según declaraciones de testigos ante el Ministerio Público, la madrugada de lunes, Aurelio salió de una fiesta y detenido por policías porque conducía en estado de ebriedad. La autoridad procuradora sigue investigando el caso para corroborar dichas versiones. Extraoficialmente, trascendió que Aurelio fue detenido en la esquina de las calles Autlán y Sinapecuaro de la colonia El Retiro. Allegados del oxiso argumentaron que el lunes 14 de octubre, alrededor de las 01 horas, Aurelio estaba a bordo de su camioneta cuando pretendía llevar amigos suyos a sus casas, cuando llegaron policías y lo detuvieron presuntamente por aliento alcohólico. Los familiares de Aurelio se trasladaron a Cepol con la finalidad de pagar la multa, sin embargo se quedaron esperando ya que nunca llegó. Horas más tarde fueron informados de su muerte tras ser encontrado con un impacto de bala en el tórax en la colonia Lucero a unas cuadras de la colonia Las Trojes. Cabe recordar que el pasado lunes a las 7.30 horas arribaron elementos de la policía municipal tras el reporte a cabina del 066 por parte de un vecino de la zona que dijo haber escuchado en la madrugada al menos dos detonaciones de arma de fuego, gritos y lamentos. Por su parte, el municipio, a través de un comunicado, informó que colaborará estrechamente con la Procuraduría General de Justicia para el esclarecimiento del hecho, señalando que la Procuraduría es la instancia facultada para realizar las investigaciones y el municipio coadyuvará facilitando la información que le sea requerida. Javier Lara, Zona Franca.